...de nuestro protagonista, renacido en esta edad de los prodigios. En vida era lo peor de lo peor. Un cobarde, embustero y filatélico... ...o flirteador, no recuerdo. En cualquier caso, parece haber despertado algo... distinto. ¿Será capaz de redimirse? Zarok debería vigilar más hacia dónde apunta con su magia negra. Morten se puso muy contento cuando Dan murió. Vale, al principio tuvo que limpiar un montón, pero ahora tiene todo el lugar para ella, si es como le gusta. Que Dan volviera a la vida lo ha descolocado un poco, claro, pero Morten hará todo lo posible por mantenerlo a salvo y procurar que vuelva a la oscuridad de la Tierra lo más rápido posible. ¿Te imaginas lo aburrido que sería ser una criatura inteligente y estar pegada a una pared de ladrillos? No me extraña que sean tan refunfuñonas. Se pasan el día escuchando a escondidas, cotilleando y hablando mal de los aventureros estrafalarios que pasan por ahí. A los héroes más poderosos de Galomir se les premia con un lugar en la galería de héroes. Es un club exclusivo al que solo se puede acceder mediante las mayores hazañas. ¿Quién lo dirige? No se sabe. ¿Cómo matan el tiempo los héroes durante toda la eternidad? No se sabe. Pero créeme, esos héroes son lo mejor de lo mejor y se merecen cada segundo de lo que sea que estén haciendo ahí arriba. Hasta en los tiempos medievales había máquinas expendedoras pensadas para hacerse con el oro de los héroes. Es posible que los clientes avispados consigan un descuento, pero no le preguntes al mercader de dónde saca su mercancía. Los diablillos del mausoleo de la colina se han cansado de los incesantes ensayos del fantasma y le han escondido las partituras. Como casi todos los planes de los diablillos, se ha vuelto contra ellos. El fantasma sigue aporreando las teclas, pero le falta habilidad para improvisar. Esta formidable serpiente se vio de algún modo atraída hasta un cofre diminuto y atrapada por unos hombres que trabajaban para el rey peregrino. Es probable que sea un cofre mágico, porque la verdad es que es una serpiente enorme para que quepa en una caja tan pequeña. En cualquier caso, el rey creyó que había atrapado a la malvada serpiente de Galomir cuando en realidad se trataba de Kul Katura, el señor de las serpientes. Seguramente Katura va a abrazar muy fuerte a quien lo libere, y más fuerte aún si es un enemigo. Es la ganadora del premio de Galomir a la bruja más dicharachera por cuarto año consecutivo. En realidad, Berrugilda lleva un próspero negocio de pociones y gana mucho dinero con las especias de calabaza. Las otras brujas están celosas de ella, en secreto. Jack era una estatua famosa. Para los acertijos tenía una facilidad pasmosa. Dan entró en el jardín que Jack vigilaba cual mastín. Mejor sería no entrar en la zona boscosa. El alcalde, antaño amado por todos y un aventurero vigoroso, robó el artefacto de sombras de la torre de Zarok después de que el hechicero cayera en desgracia y fuera desterrado. Cuando Zarok regresó, se puso tan furioso que arrasó la población entera y convirtió a muchos lugareños en cabras. Tras eso, la popularidad del alcalde cayó en picado. Ahora parece improbable que salga reelegido. Aunque en estos días que corren, cualquier cosa es posible. Emelda formaba parte del conocido aquelarre de la colina del cementerio, pero sus hermanas la condenaron al ostracismo cuando se negó a dejar de usar el caldero para preparar sus famosas y pestilentes infusiones para el almuerzo. Ahora reside en la tierra encantada donde nadie se queja. O si lo hacen, los convierte en sapos. En serio, no los lamas. Los feéricos son una raza bella y orgullosa que gobernaba el inframundo hasta el fatídico día en que la hormiga reina invadió su territorio. No sabemos por qué las hormigas los tienen prisioneros, pero por alguna razón la magia feérica no parece funcionar contra ellas. Es raro, pero bueno, no soy yo quien pone las reglas. Subacuaticus paquidermis draconus. Es ciertamente una de las maravillas de la naturaleza que solo se encuentra en los lagos de Galomir. Estas criaturas pacíficas son el producto de un encuentro casual entre un elefante y una dragona. Y el amor no conoce fronteras. Estas aves atolondradas no valen para gran cosa, ni para alimentar a los demonios de las sombras. Los campesinos llenan mucho más. Puede que alguna vez te veas en la tesitura de tener que confiar en su estupidez. ¿Serán buenas personas estos hombres? Los campos que labran con su esfuerzo dan de comer al país. Pero ¿a qué precio? ¿Las calabazas mutantes son el producto de obligar a las pobres calabazas a comerse a sus carnosas hermanas? ¿Proteger las cosechas de uno justifica el despliegue de espantapájaros homicidas? ¿Y quién defenderá a los lobos? ¿Salvarlos o no depende de ti? El rey sabio peregrino lo llamaban. Pero en serio, si envió a todo su ejército a combatir contra los muertos vivientes y a la cabeza, ¿y vas tú? ¿Eso te parece sabio? No sé cómo, esa batalla se ganó sin ti. Pero eso no le resultó de gran ayuda al rey peregrino, pues murió unos días después al atragantarse con una col de Bruselas. Dicen que su fantasma aún pulula por las ruinas encantadas que recorre sus estancias por la noche tosiendo y escupiendo pedazos de col. Creo que esta historia demuestra que nadie debería comer coles de Bruselas. Los pájaros solo quieren a una persona en la vida. Por alguna razón, a este le gusta Dan. Este carroñero vio un cadáver con el que darse un festín y en vez de eso encontró a un amigo. ¡Qué manera tan bonita de conocerse! ¡Gracias! ¡Gracias!